Cuando era chico quería ser como Superman Pero ahora ya quiero ser diputado del pan o del brillo del PRD O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construirle un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tengo que entrar en la historia de México Y luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero hoy tiene que pasar primero Sin luces, sin frenos, junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal Y te va a consignar al poder judicial Y ahí seguro que te irá muy mal Porque te harán coco wash con agua mineral Porque en ti creíamos todos los mexicanos Te dimos trabajo pagado y honrado Te dimos un arma para cuidarnos Y el arma que usas la usas para robarnos Y aunque quieras quejarte con papá gobierno Les pides ayuda y te mandan al infierno No, porque tendríamos que tirar buen pedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Toparás con un mar de secretarias pendejas Te siente en la fila y así te la pelas Pero el puno sexenal nunca se traspapela So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me Hit me México solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años Todos unidos pedimos un cambio piedra sobre piedra y peldaño a peldaño Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá a la mitad de todo lo que tú ganas Manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos Mensajes de un pueblo libre y soberano, porque tu molotov también es mexicano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!